Muchísima atención porque esta es noticia de última hora. Atención, está sucediendo hace pocos minutos. El Tribunal Superior de Ibagué en Colombia acaba de ordenar la orden de arresto al presidente Iván Duque. ¿Por qué se da esto? La noticia en contexto tiene que ver, mucha atención amigos de noticias de última hora, con el desacato a una acción de tutela en donde se ordenaba al presidente de la República tomar acciones efectivas para la protección del Parque de los Nevados, que tiene jurisdicción en varios departamentos, entre ellos el departamento de El Tolima. A juicio del Tribunal, mucha atención, el primer mandatario habría incumplido las órdenes impartidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, órgano que ha proferido la decisión inicial. Esto es una noticia en desarrollo que se está produciendo en Colombia y se las estamos presentando aquí a través de noticias de última hora. Repetimos, el Tribunal Superior de Ibagué ordena arresto domiciliario al presidente Iván Duque por desacato de una orden judicial. En el próximo video, más información. Noticias de última hora.